Buen día gente querida, bueno, para mí Libertador, ahora en este momento está la inmobiliaria Daria en el año más o menos 1974, me recuerdo, bueno yo vivía a la vuelta estaba durmiendo, tenía alrededor de 6 años, una terrible explosión y nada, había una mueblería en esa época, se escuchó de una noche una explosión tremenda y bueno, después al otro día que nos enteramos que fue la época de la subversión de la época de los militares a la Argentina y no sé qué habrá pasado con la mueblería que habían tirado una bomba y bueno, totalmente destruido el local este de que ahora es, bueno, hoy día hace muchos años la inmobiliaria Daria así que nada, una pequeña reseña de la historia que les quería contar gente querida es Libertador y Paraná que divide el partido de San Isidro y Vicente López, zona norte de Buenos Aires un abrazo gente